¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de... ¡Hostia, es que yo llamo Juno! Voy a verlo porque no me acuerdo el nombre entero, ¿vale? Lo siento mucho. Ya, ya me diréis. Pero, pero compa, ya subiste el capítulo 4, pero ¿por qué no el 5? ¿Qué pasó? Y ahora estamos en el 6. Pues mirad, os voy a contar lo que pasó. Básicamente el capítulo 5... ¿Cómo sale esto? Estoy buscando alguna cosa, ¿vale? Que justo estaba viendo ese día, cuando fue la semana pasada, estaba viendo para grabar y el mismo martes, no, el lunes, no salió el capítulo del avance. Digo, joder, no me digas que va a salir el martes porque no, o sea, porque el martes no podía tampoco grabar, no tenía tiempo. Y, pues, eso, básicamente. O sea... No, no tuve tiempo para grabarlo y se fue a la V. Y, pues, no grabé últimamente. Igual que, no sé cuál más. Niña, el martes. Y se cae. No, y se cae no fue. No me acuerdo cuál fue. Pero es lo más que tampoco grabé que no pude. Pero vale. Ahora sí, el que empieza el número 6 de Kono, yo, no jate, de Koi, Wou, Dao, Soujo, Juno. ¿Por qué crees que lo llamo Juno? Ya está. Pero es básicamente... Está interesante la historia. O sea, del capítulo 3 o 4 que lo dejé. Madre mía. Salseo en cualquier momento. O sea, hay tensión. El capítulo es tensión, tensión. En plan, coño, coño. En el capítulo 5, de paso, bueno, va a irse a las imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En el capítulo 5, o sea, tensísimo, no. Lo siguiente. El 4 fue lo de... Que nuestra querida, este... Ay, ¿cómo se llamaba? Ayumi, coño. ¿Para quién lo da Ayumi? ¿Qué? Esto. ¿Os recordáis esto? Que acabó el capítulo en plan, así. Era sangre. Se había rajado las venas del brazo. ¿Y qué pasó? ¿Recordáis que viajó en el tiempo y todo? O sea, en plan que marcó el tiempo justo aquí. En la hora del examen. ¿Lo recordáis, no? Y esto, pues, obviamente, el hijo de... La está manoseando. Bueno, pues eso, básicamente. El capítulo 5 fue... Madre mía, ver a Ayumi morir todo el rato. Todo el maldito rato se estaba suicidando. Todo el mundo. Si no es por colgarse. No es por rajarse. Si no es por tirarse desde su casa. Si no es porque atropea un coche. Pero muerte en cualquier lado. Por medicinas, como estáis viendo ahí también. Pero es que... La esta... Joder, no imagen. Bueno, la presentadora, la de informativos, tenía la tarjeta azul. En el capítulo 3... No, 4, perdón. Pedía la tarjeta azul. Luego, como viaja en el tiempo, la consigue con Ayumi. Cuando se ha suicidado, la coge y se la da a ella. Le da la información y él viaja en el tiempo y descubre lo de que... Ay, no me acuerdo cómo te llamas tú, pero eres un hijo de... ¿Kotoyasu, puede ser? ¿Kotoyasu? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el esclavo, este mierda. Básicamente, lo de los matones, ¿acordáis? Si habéis visto los matones cuando le atacan y de repente aparece él. Yo también dije, muy sospechoso que apareciera de repente, dije yo. Pues sí, básicamente, él lo había planeado todo. ¿Para qué? Para ganarse el amor de Ayumi o, entre comillas, manipularla. O sea, luego esto, lo de clases, encorriendo y todas esas cosas. Aquí es cuando le... En casi los últimos momentos finales, cuando va a suicidarse otra vez, va a volver a ser rajada. Había echado al otro, al esclavo. La había echado... Bueno, no, la había perseguido. La estaba persiguiendo. Y justo aparece la periodista y le da un macetazo. Oye, de repente, pam. Y ya está, le ha acabado. Lo llevan a la policía, quería recordar. Luego, no, se iba a encargar ella, la periodista, se iba a encargar de comentarlo. Y justo dice, Ayumi está en casa nueva y dice... Y de repente recuerda, hostia, está Ayumi sola. No se va a volver a suicidar otra vez. Y lo que ha hecho no vale para nada. O sea, otra vez volver. Por lo del destino, básicamente. Que estaba destinada a morir. Va y de repente ve que está en el baño. Va a rajarse. Y de repente se raja un poquito y le dice que no se acerque. Se raja un poquito y de repente va corriendo. La coge la mano, le tía esto. La bofetea todo para que reaccione. Y dices, ¿tú qué haces? No te suicides. Pam. Como he visto en el manga. Y como en los comentarios también lo he visto. Porque no lo vi el martes. Y lo vi el... ¿Cuándo fue? ¿El viernes o el sábado? Creo que lo vi. Dicen, el manga es mejor. Hay más cosas. Y sí, literalmente. Ayumi se acuesta con sus hijos. Así de claro. Con nuestros nuevos Sakura, versión 2.0. Se acuesta con él y tú en plan de... Hola. ¿Por qué te...? Yo me quedé en plan de... ¡Wow! ¡Takuya! ¡Takuya! ¡Takuya otra vez! ¿Por qué has estado sumenso todo así? Bueno. ¿Qué? ¿Qué es eso? Básicamente, te acuesta con él. Y ya... Y ya sé. Y eso básicamente. Yo en plan de... ¡Wow! Y eso también le quería robar a la virginidad. Así que... ¡Ja, ja! Pero bueno. Básicamente el capítulo acaba de así. Reacciona. Bla, bla, bla. Esto del camión fue impactante. En plan dice... Ya no quiero seguir viviendo. Y de repente se tira y aparece un camión y digo... ¡Maito! Camión Kun siempre los jota. Los muertos. Siempre mata a alguien. ¡Mira! ¡Sakura! ¡Mira! ¡Sakura! De zombie lanzada. ¡La mató! ¡Camión! ¡No! ¡Sale el gato! ¡Pum! Y yo dije... ¡Me cago! En fin. Bueno. Eso fue el capítulo 5. Muy intenso. A decir de verdad. Muy intenso. Me dio ganas de decir... ¿Por qué? ¿Por qué? Estuve así. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? En fin. Va a salir el capítulo número 6. Que pone al otro lado de la luz azul. No sé cómo era en el título de... De Anime Flet. Que por cierto. El domingo. Creo que fue. El lunes. Cayó. No. El domingo. Cayó. En pleno cargaba. Acababan cargar como 2 minutos o más. La página. Y a veces cargaba. O incluso decía que no había un error en el moderador. O algo así. Yo qué me quedé. Digo. No me jodas. Me voy a quitar Anime Flet. Porque es donde yo lo veo. Normalmente Anime. Y si no es en Anime ID. Pero... Crunchy Vergas. No lo toco a veces. A ver. Que yo aprecio Crunchy Roll. ¿Sabes? Pero que... No. Vale. No. Es como un Netflix básicamente. Pero bueno. Se le agradece. Pero es básicamente eso. Yo me quedé... Ay. Dios. Me faltó la verdad. Es que estoy cansadísimo. No. Lo siguiente. En fin. Eso se quedó. Me quedé rayadísimo cuando salió eso. Lo de mí me quedé flipando. Dije. No me fastidies. Que van a cerrar. Por favor. Menos mal que el día siguiente. Por la madrugada funcionó. Y yo dije. Bien. Pero en fin. Vamos a comentarlo. El capítulo ya. No me enredo más. Pone. Estaba dispuesta a detener la espiral de la tragedia de Ayumi. De alguna manera. Pero para enfrentarme en Geotechnics. Con Kaori. Con el fin de captar la inocencia evidente de Ayumi. Lo que vi en el corazón de Geotechnics. Es verdad. Porque tenía la tarjeta. Le dio la tarjeta. Y ahora veremos. Qué va a pasar. Porque. La tarjeta. Y qué habrá adentro. Qué habrá adentro. ¿Por qué lo oculta Geotechnics? Aquí va a ser. No sé qué están viendo aquí. ¿Cuánto chico se llamaba? Kaori. Aquí Kaori está viendo como. Especie de algo de control de memoria. Aquí. Piedras. Piedras lunares. No. Escoño. Piedras. Aquí vemos a Ayumi. Imagino que está. O en la empresa. O en el instituto. Y mira. Y mi tarjeta. Oh vaya. Qué sorpresa. Aquí vemos en el examen otra vez. O sea. Está haciendo el examen del tiempo. O el examen. Que se han vuelto a repetir. O sea. En plan. Que lo ha vuelto a hacer otra vez. Lo han dicho. Saku. Saku. Sakuya. Otra vez. Otra vez. Pero bueno. Aquí lo vamos a ver en clase. Yo creo que ella está enamorada de él. O sea. Básicamente. Sí. Se hace en modo. Sundere. Love. Pues básicamente eso. El pobrecito está ahí. Y. Pues eso. Básicamente. No. Nada. Pues aquí vemos aquí. Que se sacó la tarjeta de las Opais. Como hizo el sobre. Hizo Kufu. Y yo dije. Wow. Qué técnica. Pero eso básicamente. Ella se va a infiltrar. A tener información. Para. Y obviamente. No sé por qué lo hace. No sé. No me gusta Takuya. No sé. Pero básicamente. Kaori. Es lo que dice Takuya. Dice al principio. ¿Por qué haces crítica. Mala crítica. A mi madre. En tu programa. Y ahora la quieres defender. Y dice. Porque algo trama. El otro Pau. El esclavo. Y ya. Y vemos que va a ingresar. Diga. Asúmínese. No eres de aquí. No te conozco. Y mira. Toma la tarjeta. Pa. Y vas a Takuya. Con. Con que se está viajando el tiempo. O algo así. O unos recuerdos. De. Takuya. No lo sé. Y pues. Eso. Es que. Va a salir ahora. Es que claro. Es martes. Y es cuando sale martes. O sea. Se publica el mismo día que sale. Y en plan de. Joder. Qué genios. No pasa nada. Yo aprecio. Si tengo tiempo. Lo grabo. Así que nada más. Espero que os guste. A mí me está dando una intriga. No. Lo siguiente. Estoy en plan de. Mierda. Dame el capítulo ya. Y así. Así que nada más. Yo aquí por lo dejo. Así que. Divertidos. Y disfrutad del capítulo de hoy. Hasta la próxima. Divertidos. 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 ¡Gracias!